Saludos queridos estudiantes, el día de hoy tenemos un tema muy especial que vamos a trabajar y es conocer sobre un poco más de nuestra música con el objetivo de desarrollar esta identidad nacional. Nuestro título va a ser Música para convivir. ¿Recuerdas a Ricardo, este personaje que hablamos ya hace un par de semanas, que se fue a vivir a un mamarca y aprendió quechua? Pues bien, Ricardo tiene ahora 27 años y es más conocido como Liberato Cani. Ricardo descubrió el beatbox, habilidad de producir ritmos y sonidos usando la boca, labios, lengua y voz. En tercero de secundaria en Lima, cuando él cursaba sus estudios en el colegio Javier Heró. En el año 2013, cuando él terminaba de grabar el primer disco de rap con una banda, Jorge Luis, uno de sus compañeros le dijo, ¿por qué no haces un corito en quechua? Ahí es donde se inició todo. Liberato Cani canta en quechua gracias a este trabajo que él inició. El trabajo de él está teniendo influencia entre muchos de los jóvenes. Después de tres años de mucho esfuerzo, presentó su primer disco de fusión español-kechua, llamado Rima y Pueblo, el cual se encuentra para ser descargado directamente por Spotify. En este disco presenta su canción Caicunapi, con la cual ha estrenado un videoclip a través de YouTube. Ricardo también ha cantado en el Teatro Nacional de Lima y Ricardo, bueno, para saber nosotros, nació en San Juan del Urigancho en 1993 y actualmente estudia la carrera de Historia en la Universidad Enrique Guzmán Iballe, la Cantuta. El éxito musical de Ricardo Flores, conocido como Liberato Cani, impulsa la defensa en Perú de la lengua indígena. Preguntas muy importantes que nos debemos hacer sobre este caso. ¿Por qué crees que Ricardo canta hip hop en quechua? ¿Conoces casos de otros cantantes que cantan música moderna en alguna lengua originaria? ¿Qué opinas acerca de la fusión que hace Ricardo entre hip hop y ritmos andinos? ¿Y por qué crees que lo hace? ¿Qué opinas de estas iniciativas que buscan mantener viva una cultura y un idioma? Deseo que justifiques tu respuesta. ¿Crees que para mantener viva nuestra cultura hay que estar dispuestos a aprender de otras culturas o no? ¿O solamente tenemos que mantenernos con lo que nosotros conocemos? Contézame por qué consideras uno o por qué no lo consideras. Y es aquí donde vamos a empezar realmente ya nuestro tema. La música y los cambios culturales tienes que conocer que se dan en una etapa muy interesante que generalmente es la adolescencia, en la cual nosotros afirmamos nuestra identidad personal. Vamos creándola y más o menos una identidad basada en algún tipo de generación. Es decir, las personas que son de nuestra propiedad, donde la mayoría de estos adolescentes tienen un espacio en el cual escuchan un tipo de música especial que se va a dar en todos los ámbitos cercano a él. Por ejemplo, en las radios, en los celulares, televisión, iPod, Spotify, YouTube, SoundCloud o cualquiera de las aplicaciones que tú puedas encontrar de que puedan permitirte a ti escuchar algún tipo de música. Entonces, esto es interesante porque tu generación en gran grupo va a escuchar un tipo de música específica que la va a marcar a ella. No hay nada puro en la música. Realmente lo dice Efraín Rosas, que va a ser un antropólogo, sino que más bien la música es una mezcla de diferentes tipos de tonalidades, de ritmos que se van a ir sumando a través de la historia, a través dentro de nuestra cultura. Y a los peruanos, perdón, a lo que les ha marcado realmente es la fusión entre lo que serían los ritmos electrónicos, ritmos afroperuanos, amazónicos, andinos y una fusión entre la modernidad y la tradición, creando un mestizaje musical que más bien ha generado una identidad propia en nosotros. La fusión definitivamente no solamente se va a escuchar o tocar, sino también se va a cantar y también se va a bailar. Entonces son ritmos que van a adaptar y van a crear una nueva postura en diferentes tipos de bailes. Hay un grupo que ha ganado algunos premios, que es Semilla Crew, que hace bailes con diferentes músicas y ritmos peruanos. Y eso le ha valido tener un espacio especial dentro del ámbito mundial, donde ha ido a competir, justamente con música muy peruana. Un poco de la música de mezcla que nosotros tenemos, que es denominada cumbia, porque nuestra cumbia peruana, en algunos momentos denominada chicha, también ha tenido una historia. Va a surgir realmente en los años 60, cuando va a darse el grupo Los Demonios del Mantaro, que va a ser uno de los primeros grupos que va a comenzar a tocar lo que nosotros le llamamos cumbia, con algunos instrumentos de huancayo, pero mezclaban con lo que era la cumbia colombiana. Entonces, una primera canción que ellos promulgaron fue La Chichera, en el año 1965. Entonces podríamos decir que gracias a este nombre de La Chichera, es que se comenzó a denominar a todos los nuevos ritmos musicales peruanos como chicha. Posteriormente vamos a encontrar para los años 70, por ejemplo, a Juaneco y su combo. En Pucalpa se va a formar este grupo, Juaneco y su combo, y van a comenzar a tener música, bueno, que más bien va a revalorizar no solamente la música amazónica, sino también los trajes típicos de esa zona. Nosotros también vamos a tener que van a haber otros grupos que se van a ir desarrollando como Enrique Delgado y Los Destellos, y también tenemos a Los Mirlos. De la misma forma, ya en lo que sería 1978, vamos a ver que va a nacer el grupo Guinda, gracias a Carlos y César Morales. También va a surgir una figura muy importante como es la de Chacalón, Chacalón con su grupo La Nueva Crema, que también en los años 70 va a aparecer muy fuertemente, tanto es así que se dice de Chacalón que cuando él tocaba los cerros bajaban, ¿no? Esto es algo muy, muy interesante de esta época. Ya para los años 80 va a surgir un grupo que se va a denominar el Cuarteto Continental. Este cuarteto cantaba lo que se denominan cumbias pegaditas, ¿no? Cumbias más sensuales y que utilizaban justamente la guitarra eléctrica en gran cantidad. Luego de ellos aparecen dos agrupaciones muy importantes en el quehacer musical. Una de ellas es Pintura Roja y la otra es Los Chapis, que en la cual se encontraba pues Chapulín el Dulce como vocalista. Pintura Roja, bueno, pues tuvo muchos años gracias a la princesita Milly y a la muñequita Sally, que eran sus dos vocalistas. Muy bien. Ya para los años 90, la cumbia peruana ya había hecho algunos cambios muy importantes. Y vamos a tener algunos personajes, ¿no? Como por ejemplo el de Rossi Huar, la cual va a hacer algunos ritmos, en la cual va a fusionar con algunos ritmos mexicanos. Va a surgir también lo que sería la orquesta Armonía 10 en Piura, dando paso a un nuevo espacio de música en la zona norte de nuestro país. Luego, también en esos mismos años, se va a crear Aguamarina en Sechura, también en Piura, como otro orquesta importante de música cumbia. Y nosotros vamos a tener ya para el año 95 la formación del Grupo Néctar en la zona más central del Perú, ¿no? Luego, para los años 2000, vamos a tener que ya la cumbia ha tenido un espacio muy grande y muy fuerte. Y vamos a tener la formación de lo que sería el Grupo 5 para el año 2006, producidos por Elmer y Víctor Yaipen. También vamos a tener otros grupos, como es de los hermanos Yaipen, de Walter y Javier. Y también vamos a tener otro grupo que va a surgir, que va a reformular la música de la selva, que va a ser Vareto. De igual forma, va a haber una cantante muy importante femenina que se va a ir forjando, que es Mari Carmen Marín, ¿no? Para el año 2000, y que fue parte de otros grupos como son Aguabella, por ejemplo, que va a desarrollarse en nuestro país en gran cantidad, como otros grupos más que se van formando. De igual forma, tenemos ya para el año 2010 el surgimiento, crecimiento de una gran cantante como es Marisol y su grupo La Magia del Norte. Luego tenemos el otro grupo que es Corazón Serrano y por último también tenemos el grupo Sensual Caricia, entre los últimos grupos más conocidos de nuestra cumbia. ¿Qué es lo que viene en lo que se habla de la cumbia para estos años 2020 en adelante? Bueno, parece que es una fusión. Hay una fusión de la música peruana con todos los ritmos extranjeros. Y esa fusión la están dando algunas personas que están yendo a participar. Por ejemplo, tenemos a lo que sería Lucho Quequesana, que incluye muchos ritmos peruanos e instrumentos peruanos en música extranjera y hace conciertos fuera del Perú. De igual forma, tenemos personas como Tony Zucker, que se encuentra siendo ganador de algunos premios importantes en el extranjero sobre la música que está realizando, pero música salsa y mezclada con algunas cosas peruanas. Entonces hay una fusión muy importante que se va a ir mostrando para el mundo. La música fusión no es solamente peruana, sino más bien es una música que se está funcionando fuera. Nosotros tenemos a personas como Carlos Vives, que ha fusionado lo que es el vallenato colombiano y lo ha popularizado en el mundo, cambiando algunas melodías, pero sin quitarle la base de la melodía del vallenato. Lo mismo es lo que se supone que esperamos que vaya sucediendo con música peruana y que pueda, a través de alguna fusión de ritmos, tener un espacio dentro de la música extranjera. Bueno, para terminar, yo solamente te voy a pedir que por favor hagas una lista, un listado de tus 10 mejores canciones de tu preferencia, que las escribas y bueno, cómo llegaste a cultivar dichos gustos, por qué te interesan esas melodías, cuáles fueron los motivos y contestes estas preguntas que tenemos aquí. De igual forma, vas a escuchar esta música de estos dos personajes, como el de Liberato Cani, que te hablé al comienzo, y también del grupo musical de rock Ushpa, que es importante que, bueno, lo puedas escuchar y de repente generes algún tipo de opinión sobre ello. Contestes estas preguntas y con eso terminaríamos las actividades de esta semana. Bueno, espero que te haya gustado el tema que hemos tratado el día de hoy y nos encontramos la próxima semana. Cuídate mucho.